Hablar uno del otro lado, de Iván Zamorano con lo colino, está pasando por una situación financiera compleja, me imagino que se ha enterado de esa noticia. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Por qué una figura de la envergadura de Iván Zamorano se ve en una situación así? Porque no ministra bien, hay gente que no ministra bien su plata, no tiene la preparación, no se asesora de gente experta en las cosas económicas, se meten en un proyecto más grande que el que puede financiar, de repente no son tan baratas los cursos que se hacen, porque mis nietos han ido allá, en natación, en distintas cosas, no son tan baratas, entonces no va tanta gente, o a veces también la administración, los gastos son excesivos, mucho personal, en fin. Es fácil que una persona, aunque no sea futbolista, o no sea Zamorano, pueda tener malas actividades y ir a una semiquiebra, por decirlo de alguna manera, porque no se sabe todavía. ¿Qué le parece esta Zamoratón, por decirlo así? No, a mí no me gusta eso, porque cuando él ganaba alta plata en España no le convidaba a nadie, ¿cierto? No ir a las poblaciones de pobres a repetir plata de los millones de dólares que ganó en España, no, no. Yo creo que uno se las arregla solo. Para entenderlo mejor, Iván Zamorano en este momento está con un problema financiero, como millones de otros chilenos tendríamos que hacer, claro. No, 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 yo no creo eso, además, no creo que lo haya hecho él, o la mejor idea de los amigos de él. Uno no puede aprovechar su nombre para ir a solicitarle a la comunidad nacional dinero, porque en un momento dado lo que tenía lo invirtió mal. No, 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 no es muy elegante. Ni siquiera por el nivel de jugador, por lo que significó para Chile, no tiene nada que ver. Se podría ser el mejor doctor de Chile, el mejor ingeniero, qué sé yo, podría ser el mejor artista, el mejor conductor de televisión. No tiene por qué pagarle el resto de la gente los errores comerciales que uno cometió.